¿Qué es el mecanismo más ágil para la asignación de áreas? ¿Qué es el mecanismo más ágil para la asignación de áreas? ¿Qué es el mecanismo más ágil para la asignación de áreas? ¿Qué es el mecanismo más ágil para la asignación de áreas? ¿Qué es el mecanismo más ágil para la asignación de áreas? ¿Qué es el mecanismo más ágil para la asignación de áreas? ¿Qué es el mecanismo más ágil para la asignación de áreas? ¿Qué es el mecanismo más ágil para la asignación? ¿Qué es el mecanismo más ágil?